Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostborn y en este segundo video del día de hoy lo que vamos a estar viendo es el tema del farmeo del meteorito, del farmeo de la arcilla que es una F muy grande, yo creo que está embullado no creo que funcione tan mal, pero bueno ya vamos a estar hablando de eso y vamos a estar viendo la soleada en la zona de Gran Árbol para sumar estos puntos para sacar y comprar cositas en ese mercado que hay, así que no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejar un hermoso like, vamonos para el juego Bien, estamos acá en el juego, mientras vamos camino al Gran Árbol voy a mostrar parte de lo que fue el directo del día de ayer Bien, y acá estamos en la zona, si tengan en cuenta de que tenemos que ir a la zona nueva esta que está del lado izquierdo que es una zona que podemos entrar en solitario o podemos entrar en familia en este caso estamos en familia, en dúo y tenemos que usar, bueno fíjense que acá tenemos dos de los recursos nuevos tenemos esta piedra morada que es el meteorito ese que se necesita para subir los muros de nivel 5 pero fíjense esto, le pegamos no sé cuántos golpes y es como que se quiebra un poco se rompe lo morado pero me dio uno de piedra nada más listo, no pasa nada, seguimos picando uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes se rompe un poquito lo morado y salen tres bichos, estos bichos son excavadores lo que hacen estos bichos es cuando se acercan te tiran en un área, un círculo gigante tiran unas púas hacia adelante que te hacen bastante daño y te hacen como un veneno, no sé, me pegaban por todo el lado los bichos y te siguen viniendo en algún momento si se la ven complicada lo que hacen es esconderse abajo de la tierra y se toman el palo para atrás pero en un momento menos pensado vuelven a salir de la tierra y te atacan, bueno ahí tiramos un martillito al aire porque tengo mucho martillo y me gusta tirarlos afuera entonces fíjense que había uno que se había ido y ahí volvió entonces bueno ahí los matamos y seguimos pero fíjense que bueno en este caso el pollo se estaba tirando haciendo el boludo y pegaba de lejos como mago que es y yo tanqueando a los tres bichos me bajaban la vida enseguida los cadáveres, bueno puede ser que te den alguna armita y cosas así pero lo de menos cinco golpes me dio una de piedra cinco golpes salieron tres bichos bueno yo calculo que fíjense que la piedra se va haciendo más chiquita entonces bueno yo calculo cinco golpes más dos tres cuatro cinco sigue habiendo piedra ahí o sea o ahí desapareció ahí desapareció por completo pero volvió a salir los bichos no me dio nada de meteorito bueno adelantamos todo esto tengan en cuenta ahí está el árbol este que digo el árbol este que se ve así como medio pelado como yo medio calvo en el minimap aparece como medio amarillito el tronco y también pelado lo mismo si con un hacha común un hacha robusta lo rompes y te da un leño de tronco si un leño de eso que con dos leños hacemos la tabla esta nueva para craftear las cosas tengan cuidado con el oso que el oso tiene la habilidad similar al como se llama esto a una de las monturas creo que la del escarabajo es el escarabajo el que te pega así la cornada que te pega que te estunea y te empuja hacia adelante bueno el oso hace eso fíjense si no lo vieron en uno de los videos que subí hoy lo muestro una vez acá el oso pega bastante duro y cuando te ve te tira eso que te saca la vida y te empuja hacia atrás pero bueno yo soy muy guapo y vuelvo para adelante y lo matamos y bueno acá tenemos otro recurso fíjense lo mismo 5 golpes 1 piedra bueno sigo 5 golpes más 3, 4, 5 1 piedra en este caso por lo menos no salieron bichos eso estuvo bueno pero vamos de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí recién me dio un mineral de eso y salieron los bichos si tengan en cuenta que nosotros necesitamos 2 minerales de eso entonces hicimos 5, 10, 15 golpes arriba 15 golpes acá gastamos 30 golpes del pico y solamente conseguí un mineral y salieron estos bichos que te consumen la vida entonces está complicado o sea este tema de que no es seguro el mineral está bastante fastidioso o sea no es que si bueno veo la mina lo pico y saco 1 o 2 minerales y me voy a mi casa no tenés que estar peleando luchando y viendo si sale o no matando bichos y la verdad que es bastante fastidioso farmear un muro a nivel 5 así va a estar pesadito y acá miren el otro el otro material que hay en la zona es este pantano que primero cuando entramos acá nos hacemos lento si tenemos la arcilla esta que está ahí es lo mismo le tenemos que picar con el pico de acero así o así y fíjense lo mismo los 5 golpes me da 1 de piedra se rompen por completo y vuelven a salir estos bichos entonces lo mismo vamos a estar usando primero que el pico de acero no sé cómo se craftea porque ya te digo necesitamos esa materiales elfico esas herramientas elficas que no sé dónde salen al día de hoy yo ese pico lo construí comprándolo en la tienda pero no sé dónde se consiguen esas herramientas elficas al día de hoy pero al día que consigamos fíjense ahí los bichos cómo se esconden y se van por el piso y ahí después vuelve se consiguen eso o sea crafteas un pico de acero venís a esta zona entre que picas el meteorito y entre que picas el coso puedes estar gastando el pico y capaz que no te sale nada y es una F bastante grande entonces al momento de farmear vamos a estar muy muy complicados con esas cosas tanto con el meteorito como con la arcilla y tengan en cuenta de que la arcilla necesitamos también dos dos arcillas para fabricar un lingote de arcilla y necesitamos dos minerales de meteorito para fabricar un lingote de meteorito o sea que va a estar bastante complicado farmear todo lo nuevo de esta temporada ya sea el hornito ya sea los bancos nuevos ya sea los muros ya sea todo lo que quieran fabricar de esta temporada va a estar muy difícil farmearlo obviamente que después tenemos mínimas probabilidades de conseguir tanto la arcilla como capaz que haga un lingote de estos meteoritos en las cajas de temporada en las cajas elficas que salen en los pasos de temporada creo que en la parte gratis solamente salen tres en estas cajas de temporada que van saliendo acá en estas cajas mágicas de temporada el recurso selfico estos pueden sacan tres o seis en la parte gratis y en algunas tantas en la parte premium puede ser que salgan algo consigan algunas ahí y acá en el gran árbol también se pueden conseguir así que eso tengan en cuenta y obviamente que en la zona del barco del cementerio de barco de pvp también pueden llegar a conseguir algún que otro recursos de estos que están costando farmearlos pueden conseguirlos ahí bien sigamos el punto de farmeo ya dejamos atrás lo que es farmeo de esas dos cosas y pasamos acá tengan en cuenta que acá tenemos dos estrellitas la primera estrellita sirve para combinar estas dos puntas la base de medallón y el adorno de medallón fusionando los dos fabricamos un medallón de valor y acá en esta otra estrellita se hace lo mismo pero con el adorno de medallón y la base de medallón para fabricar el medallón de honor tengan en cuenta de que el valor es este y el de honor es este entonces este que está acá arriba no dice donde se consigue pero bueno se consigue en las zonas de farmeo en la zona de farmeo de la izquierda y en la de la derecha podemos conseguir tengan en cuenta que estos son de fondo verde acá pero forman el cosito azul y tenemos estos azules que forman el morado pero el tema es el siguiente que yo hasta ahora todas las veces que fui a zona y eso conseguí solamente la base tanto la base azul como la base morada y las puntitas estas no las conseguí en ningún lado yo estas que tengo acá fue porque las mandó Kefir a través del buzón nuestro para que podamos mostrar y crear el contenido pero hasta ahora las puntitas no las vi en ningún lado y fíjense que acá lo que estamos haciendo es necesitar esas cositas acá nosotros tenemos que colocar de los verdes solamente se consigue la base o sea teniendo la base ya podés fabricar esto que voy a estar mostrando las oleadas ahora si fíjense acá estoy en el momento que estoy fusionando como digo en este caso bueno yo tenía todo porque el video os mandó Kefir pero lo que le digo se consigue solamente la base fíjense que ahí tengo la base verde que estas se consiguen también en la zona de farmeo podés sacarlo ya de solo pero solamente cuando se necesitan las bases no necesitan la punta entonces los azules si necesitan la base y la punta para poder fabricar la insignia completa fíjense que acá ponemos la insignia ponemos la base ponemos recoger y nos da una insignia morada entonces ahí tenemos las tres insignias una dos azules en este caso una morada y una verde si entonces estas insignias las tenemos que usar acá arriba como pueden ver tenemos tres atriles uno para colocar la insignia azul que tenemos dos por ahora no lo voy a hacer uno para colocar la morada y uno para colocar la insignia verde bueno en este caso me voy a poner bruto si por el bruto más que nada por el tema de salto una clase como ilusionista que tiene clones también sirve porque van a salir muchos bichos si fíjense que colocamos en la cosa verde si la insignia verde en que tenemos ahí la colocamos ponemos liberar y fíjense que sale el sistema de oleada que pasa en las expediciones entonces yo con un cuchillo carnicero porque para pegar en área aunque ahí le pegué uno por uno fíjense que son cuatro fases y en esta fase hay solamente cuatro enemigos pero fíjense que acá en el medio aparece uno que dice 21 y 25 o sea que en total entre las cuatro fases va a haber 25 rivales si entonces ahí si lo que hago es juntarlos un poquito una vez que están más o menos juntos me pongo la barrera bueno ahí mate a tres juntos y ahí si entonces como le digo la idea es eso fíjense que al momento de estar matando cada bicho me va dando un punto y entonces en total bueno ahí ya van saliendo más bichos me dieron cuatro puntos voy mate a cuatro juntos quedan seis bichos de nuevo ahí salieron nueve bichos juntos y cuando terminamos de matar no me dan nada en especial más que los puntos si fíjense ahí quedó uno y lo matamos termina el evento desafío completado no me dieron nada más que esos puntos que me fueron dando por matar a los bichos el evento azul es un poco más complicado empiezan a salir los bichos esto de la grieta lo mismo si por son cuatro oleadas el tema que como digo siguen siendo 25 bichos pero ya los bichos empiezan a ser un poco más duro pues son estos de la soleada y cada vez que matamos a uno de estos bichos nos van dando también una medallita pero ya de caso verde si entonces lo mismo tenemos que matar todas las oleadas y cuando termina el desafío nos vamos a recoger o ver que hacemos con esa medalla que queremos comprar ahora voy a estar mostrando fíjense ahí me dio dos medallitas puede ser que te den alguna más si el tema de esto es así por ejemplo yo en esta morí si creo que en esta bueno va la fase número 2 de 4 yo no sé si esta fase la pasé y en la fase número 3 me morí entonces que pasa si morimos si morimos podemos recuperar el loot eso está bueno si se gasta normal como cualquier otra zona se te gasta el loot no pasa nada pero lo podés recuperar o sea lo que haya quedado sano lo podés recuperar tengan en cuenta los lobos se tiran un dash ahí medio loco el loot en caso de morir lo podemos recuperar pero lo que pasa es que se termina el evento si o sea supongamos que yo me muero acá quedan esos dos bichos que están ahí el evento se termina yo puedo volver a recuperar el loot y puedo matar a estos dos zombies pero no van a salir la oleada número 3 y la oleada número 4 si se reinicia termina el evento me lo dan por terminado yo puedo volver a recuperar el cuerpo y puedo matar a estos dos pero no voy a poder matar al resto si fíjense que acá bueno sigue estando fase 3 de 4 si avance un poquito y ahora si es que es cuando me muero en un momento de esto no llegué hasta la última fase bueno en este caso yo lo pude completar porque me morí en la última fase si fíjense que va fase 4 de 4 están los 9 bichos vivos y yo me muero con este gigante entonces cuando me muero yo puedo volver bueno vuelvo con la montura que ahora la voy a estar mostrando antes de olvidarme y fíjense que cuando vuelvo puedo recuperar mi cadáver tengo todo en el cadáver pero no puedo continuar con el evento si el evento en realidad figura como terminado no figura en las oleadas no me figura en estadística no me figura en nada el evento está terminado pero como digo los bichos siguen estando ahí entonces en este caso yo tuve suerte de que morí en la oleada número 4 entonces quedaron todos los bichos ahí y yo puedo seguir matando uno por uno y voy a seguir sumando los puntos ahora el tema es que si llegan a morir en la oleada número 1 esto no va a poder pasar porque van a completar la oleada número 1 pero la 2, 3 y 4 no la van a poder hacer si eso es un tema a tener en cuenta otro detalle a tener en cuenta que cuando nosotros ponemos entramos a esta zona colocamos alguna de las llavecitas esta puerta se cierra y no podemos salir entonces tenemos que sí o sí pelear con todos los zombies en este espacio cerrado con todos esos rayos cayendo encima y cuando morimos en ese caso si podemos venir a recuperar el loot como digo se va a perder la oleada siguiente pero la oleada que tengamos activa vamos a poder matar a los bichos y vamos a tener este espacio abierto porque como ya digo el evento termina entonces queda esta puerta abierta entonces si llegan a la última oleada y son muchos zombies se la ven complicado se pueden dejar morir cerca de acá de la puerta se abre esta puerta de acá después vuelven recogen el loot obviamente un poco desgastado y van a poder tener el espacio abierto ¿sí? y ¿qué hacemos con los puntos? una vez que ganamos esos puntos tenemos que venir acá ¿sí? fíjense que con la llavecita verde ganamos estos puntos de poder con la llavecita azul ganamos estos puntos de valor y con la llavecita morada ganamos estos puntos de honor con la llavecita las más simples que igual no sé qué tan fácil es conseguir esa llave verde porque ya tenía una sola que es la que me dio que decir hay que ver eso pero con esto lo único que hacemos es comprar o este la punta de esta en la caja de sanador o las cajas estas que están acá abajo obviamente que yo comprar una caja de esta no se las recomiendo y en comprar una de sanador tampoco se las recomiendo entonces si consiguen llavecitas verde lo único que les recomiendo comprar es juntar 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 y comprar estas adorno en medallón para hacer la llave azul tengan en cuenta de que como digo yo en zonas de farmeo lo único que conseguí tanto con arganit y con el pollo fue la base de la zona azul la cabecita no la conseguí en ningún lado entonces si sería una F muy grande que solamente consigamos estas cabezas en zonas ya sea verde moradas o azules y que la forma de conseguir la cabecita y completar estos insignias sea comprando acá en la tienda si es así es una F muy grande pero yo creo que es así entonces ustedes si consiguen la llavecita verde si la base verde ya pueden venir y hacer una de las oleadas estas van a ganar 30 puntos y listo chau ahora tengo que salir a buscar otra llavecita verde para ganar otros 30 puntos y después otra llavecita verde para llegar a 120 puntos una vez que llego a 120 puntos me compro este adorno de medallón y con eso y más esto que ya farmeamos consigo una llave azul para tratar de hacer esto el tema es que yo ahí voy a estar haciendo la oleada esa que hice recién que morí y voy a estar consiguiendo 30 puntos de nuevo tengo que hacer 3 veces esta para conseguir una de esta para conseguir de a poquito esto y tenemos que hacer 4 veces la azul para conseguir una punta morada para conseguir la llave morada que la llave morada ya me da más cosas si tengan en cuenta que igual con los puntos azules podemos comprar las armas brumosas podemos comprar no esto no las armas legendarias las podemos comprar con el morado podemos solamente comprar las armas brumosas o la punta morada y como digo con la morada podemos comprar estos ah si podemos comprar no está bien si las armas legendarias con el otro podemos conseguir la montura roja que obviamente lo primero que voy a estar buscando va a ser esto que podemos comprar una y después las cajas estas de recursos elfico y si quieren obviamente que las armas legendarias que no está de más compras un par de achitas con esto imagínense que con lo que me compramos la montura elemental podemos comprar un montón de armas legendarias que no estaría de más así que eso es todo gente un video mostrando como funcionan las oleadas después voy a estar haciendo la oleada morada porque la verdad que todavía no la hice lo voy a estar probando después y para que no se haga tan largo el video y lo voy a terminar mostrando la montura que ya la tenemos fíjense lo que es esta hermosura esta es la verde después esta es la amarilla que sale en las cajas de temporada y tenemos la roja que se compra acá entonces eso es todo gente un video mostrando como funcionan las oleadas como se consiguen esas medallitas y después vamos a estar igual en zona farmeando globos y buscándolos de alguna forma más específica así me retiro yo acá con mi amigo árbol recuerden que esta montura elemental tiene una habilidad de floración que lo que hace es estuñar a los enemigos y reducirle el daño 20% es como que si nosotros tengamos un casco de traidor le reducimos el daño que recibimos de los enemigos y los estuñamos un ratito cada vez que usemos la habilidad de esta hermosura todavía no tengo video así que no lo voy a poder mostrar pero nada gente segundo video del día de hoy nos vemos en el directo de esta noche muchas gracias a todos por el apoyo no se olviden de suscribir activar la campanita y dejar un hermoso like un abrazo grande se cuidan chau chau